Ya estoy muy cansado. Es que el que dicte clases después de los 80 ya es... Yo me siento que soy un berraco por eso. A los 80 años y poder sentir gusto por esto es muy difícil. Prácticamente prefiero no seguir. En la semana son dos, cuatro, seis horas de viaje. Y esas seis horas son aterradoras. Todos tenemos influencias de todo. Como lo de Ancelana. Para mí son excelentes. Que si yo miraba y las miraba y las estudiaba y todo. Pero nunca, nunca quise hacer una foto como él la hacía. Mis paisajes son cortos, muy pocos. O lo de Cartier-Bresson. Y no. Él solamente usó una cámara, un lente, un tipo de lente y una sola película. Y en lo que sí le copié, porque definitivamente desde el comienzo no me gustó el laboratorio. Es el no hacer laboratorio. Pero tuve que aprenderlo porque aquí no había laboratorios que hicieron ese trabajo. En Europa, en Estados Unidos, un profesional toma las fotos nomás y las manda a revelar. Y se le hacen todo en laboratorio. Eso es técnica, no es arte. El pintor que más me ha influenciado a mí es Goya. Y Bermer, Bermer en sus cuadros de ambiente y todo eso. En color yo creo que, a pesar de que no había cámaras ni siquiera de blanco y negro, él hacía unas fotografías estupendas. La composición es impresionante. Y los claroscuros de Rembrandt, que me gustan mucho. Y eso es parte de mi fuerte, es el claroscuro. ¿Cómo logré llegar a ser fotógrafo? Y como normalmente, se lograba. Ahora, por lo menos, hay quien enseña. Y yo, por suerte, estoy dictando algunas clases para que aprendan más fácilmente y no como a mí me tocó. A base de experiencia, no universidad. No tuve universidad para esto. No existía. Cuando yo preguntaba a cualquier profesional, los profesionales que habían en ese entonces, exceptuando Leo Matiz, ninguno me dio la mano. Simplemente preguntaba algo y comenzaban a decir, no, usted sabe. Una vez le pregunto a mi papá, ¿por qué no quieren decirle a uno? El mediocre no enseña. Bueno, hoy vamos a trabajar entre ustedes, van a tomarse ustedes mismos las fotos, como retrato. Y el que pose allá, se quita la cámara. No quiero verlo con cámara colgando. Bueno, todos tenemos que trabajar acá. Para mí, esto es mi hobby. Que entré a trabajar como profesional, pero esto es hobby y tengo que divertirme haciéndolo. Y me divierto enseñando también. Ahí está. Ya quedó transformado con sus arruguitas y todo. Vamos a trabajar con una y una de atrás. Primero vamos a trabajar con una de estas. Fondo negro para que no haya ninguna distracción. Entonces, vamos a comenzar. Tú toma la foto. Si está masticando algo y puedo botarlo, bótelo. Porque masticar, cuando están tomando una foto, queda siendo mala cara. No, allá no está en la luz. Volteenle un poco la luz, por favor. Sin miedo, sin miedo. Recuerde, cuando están de frente y miran de lado y le toman por este lado, quedan con el ojo blanco. Si quieren que se le vea un poquito esto de acá, entonces tiene que ser un poquito para allá la cara. No, 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 la cara. Es igual que la cámara, ¿no? No, no se corre uno para hacerlo allá, sino la cámara. Esto es para que miren después cómo están hechas las fotos y todo. Pero difícilmente voy a corregir su basado en esta foto. Cuando estén posando, alguien esté posando y que se sonría. Cuidado que no se sonrían apretando los labios, que quedan horribles. Y ya después podrán saber si lo hacen así o no. O de golpe dicen, no, a mí no me gusta hacer estudios, sino que me gusta hacer animales. Entonces, toman animales, o flores, o lo que sea. Podríamos hacer que tiene un retrato. Entonces, yo voy a posar, a ver. Pero con vestido. Allá está la luz. Entonces, todo el mundo se va a donde está la luz. No, venga, hagan fotografías de acá, de contraluces y todo, aquí. Es apenas van a hacer el ensayo. ¿Cómo se tiene que tomar una fotito? Eso es todo. Simplemente que uno, como un buen psiquiatra, estudiarse así, que es lo que me gusta a mí. Y eso es lo que tengo que sacar. La visión, la composición visual es importante. Y cuando uno está haciendo un retrato, tiene que saber qué es lo que le preguntan a las personas. Si es amigo, pues, entonces comenzamos a hablar como amigos. Y de golpe me hace una pose que a mí me gusta y la tomo en el aire. No esperar a que él haga la pose y todo. De golpe, a algunos sí les he hecho cambiar una posición para que me quede mejor, más agradable. Porque yo tengo que ver lo que estoy viendo, que produzca la fotografía y la fotografía produzca exactamente lo que yo estuve viendo. No sé si me puedo explicar así, es eso. El cine, yo me quedé en el 60, ya estaba fundado. En el 58, por ahí en el 58. No, sobre todo la reportería, que era lo nuestro. Y de golpe, para algunas empresas hacíamos documentales. Entonces, Horacio prefería que yo hiciera el documental, que yo tenía más calma para eso. Él no. En cambio, yo prefería que él hiciera la reportería más, porque tenía una suerte el que era. Esta era la cámara que usábamos nosotros. Una cámara de cuerda, que era... Ahí estoy teóricamente grabado, filmando, ¿no? Y esta era la camarita que era la non plus ultra de la época. Esta camarita duraba, la cama de la... El rollo duraba dos minutos y medio. O dura, dos minutos y medio. Y era con la que trabajábamos nosotros permanentemente. Precisamente, esta es la noticia, una noticia que le hicimos a Abdu Filmala. En ese entonces, como les decía, todo era en cine. Y como nosotros teníamos contacto con los noticieros y todo, entonces la pasábamos en televisión. Este rollo, esta noticia tenía 20 segundos. De la primera noticia, de la primera exposición, tal vez, que hizo Abdu Filmala. Esta es una de las fotografías que se expusieron. En Cartagena, con motivo de los 80 años de vida y en obra de Abdu, de mi papá. Él nos puede contar qué pasó con esa foto y cómo la hizo. Sí, yo estaba en Guapi, arriba de Guapi, en un pueblito, Naranjo se llamaba. Estaban fotografías, una fotografía para un libro de un amigo que habla de la canoa. Esta es mi composición, eso fue lo que vi, eso fue lo que tomé. Entonces, cogieron esta fotografía. Los editores que hacen lo que se les da la gana, como si ellos supieran más de fotografía que el mismo fotógrafo. La recortaron. El tema es que las personas son los objetos y los artistas ven los objetos dentro de un contexto. Y ese es el contexto para esa foto. Como me dice mi hijo un día, gracias papá por enseñarme a ver el mundo de una manera diferente. Y es eso, los fotógrafos, los pintores, el artista en general visual ve el mundo de una manera completamente diferente. Que es el momento en que lo convierte en un artista, supongo yo. Cuando llegamos a Taganga, yo ahí estaba mirando las que ya había terminado ya mis trabajos y tenía la cámara, como siempre, lista, por cualquier cosa que pasara. Entonces vi que había un pescador o alguien tirando una atarraya. Entonces salí corriendo para tomarla, naturalmente no llegué a tiempo, pero cuando la estuve recogiendo, la va a volver a echar. Entonces yo me hice atrás, me puse, me di las luces y todo. Entonces la echó. Entonces dije yo voy a cambiarle velocidad para la siguiente toma. Entonces le cambié la velocidad, recogió la cosa, se la echó al hombre y se fue. Hacía, nomás tome una. Esta no fue para la exposición, lo puede decir Esteban. Básicamente no fue porque en ese momento acababa de terminar como unos homenajes y unas cosas que estaban haciendo con Leo Matisse. Y él también tiene una foto con un pescador, con una atarraya, pero él sí está, es una foto más de reportería gráfica. Él estaba con los pescadores y estaba tomándole fotos y hay un pescador tirando su atarraya en el mar. Entonces no queríamos que hubiese ningún conflicto ahí de imágenes y todas esas cosas que a veces los críticos se inventan. Y es muy bonita, la foto en realidad es una maravilla. Sí, básicamente es eso, o sea, igual mi papá fue discípulo de Leo Matisse. Esta es la más misteriosa de todas. Porque es de la pregunta de siempre, ¿y esta cómo la hizo? Y normalmente cuando me preguntan es yo con un cuidado. En fotografía, como en casi todo, se necesita muy buena calidad técnica, pero muy buena calidad técnica, ¿no? Muy buen ojo, es decir, artística, o sea, un 15% y un 15% y un 70% de suerte. Es que este es el 70% de suerte. La idea mía era no hacer cosar a un campesino. Y como le dije yo a un amigo, no, yo no disfrazo a una modelo de campesino, no, imposible. El campesino es campesino y tengo que cogerlo en su forma. Tomaba una, máximo dos fotos de la persona que tomaba, y no más. Y alguien coge, agarra una cámara y parece que tuviera motor la cámara porque le toma, 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 toma. Entonces digo yo, no, pero ¿para qué tanto? No, para ver que me sale bien. Entonces no sabe fotografía. Admiro, ah, no, 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 no. Admiro a Abdubad Hayek tanto como artista, como un gran fotógrafo, como un ser humano muy especial. Revisaba hace poco un libro que publicamos en el Ministerio de Cultura en el año 98 sobre su trabajo alrededor de Villa de Leiva. Y me sorprendió, después de tantos años de no haber visto el libro, en que ese testimonio de Abdu también es el testimonio de algo que ya perdimos desafortunadamente para siempre. Perdimos ese paisaje, perdimos a esos campesinos, perdimos esa manera de vivir, esa manera de ser de esos seres especiales, esos campesinos de Boyacá. Ya no tienen esos vestuarios, ya se desaparecieron esas atmósferas. Y hay otra parte donde uno puede percibir de tal manera la textura, las texturas que parecen como esculturas. Es una especial capacidad de este artista de revelarnos el paisaje, de revelarnos las ropas, de revelarnos las texturas de las personas, las pieles. Nos revela la mejor parte del país. Su fotografía es una especie de dramaturgia de lo que nosotros tenemos los colombianos en nuestros valores. No, no exacerba la violencia, no exacerba lo peor de nosotros mismos. Al contrario, su fotografía nos presenta a los seres en su bondad, en su naturaleza, en sus espacios de la cotidianidad, en sus mercados, en la armonía, que es parte fundamental también de este país. Fui a hacer un trabajo que me pidieron en la chamba y de golpe vi que subía un tipo con una olla esa y descargó y ahí, esto me parece conocido. Después bajó y volvió a subir y entonces le dije, voy a tomarte unas fotos. Y se rió, mire, es que como si no llevara nada ahí encima y como si fuera la primera vez. Él lo que estaba haciendo es llenando una alberca de agua porque no tenían cómo subir el agua allá del río. Entonces él la llenaba, bajaba, llenaba esa cosa y se la cargaba subiendo, la vaciaba allá y bajaba y volvió otra vez. Era su forma de llenar la alberca. Este es un retrato de Alejandro Obregón. Uno de los pocos y grandes amigos artistas de mi papá. Como en palabras de él se entendía mucho porque él tomaba mucho y mi papá no tomaba nada. Yo llegaba a las 10 de la mañana a la casa de él y ya estaba el ron blanco con su limonada de botella listo para tomar. Y hablábamos, hablábamos. Yo nunca lo fotografié pintando ni nada porque no, queríamos ir a hablar, nada más. Y entonces salía eso y podíamos hablar todo y tenía una ventaja que él no se le veía borracho nunca. La de León de Greif. Y yo tardé cerca de unos 25 años para que se publicara. Porque todos me decían lo mismo. Uy, es que está oscura y granulada. Eso era lo primero que le dicen a uno, los que creen saber eso que son los impresores. Se publicó y hoy en día es la foto que más se vende. Bueno, que se vende no, de las que más hablan. Que es sobre León de Greif en su estudio, en su reguero de libros. Sí, y la primera digital que tuve fue una camarita de 14 megapíxeles. La consideraba yo extraordinaria hasta que salió otra, que es con lo que yo estoy trabajando ahora, de 22. Y con eso me quedo yo. Esta es superior del color a la fotografía tradicional, a la película tradicional. Ya capta mucho más color que la otra. Y antes precisamente peleaban por eso. Que no, es que la análoga tiene no sé cuántos pintos. Esa es con la que los técnicos hablan. Yo mire, la parte técnica es cuando es mirar por microscopio. No me interesa. Lo importante es cómo la veo yo. Y si la veo bonita, es la foto que yo quiero. Con eso me basta. Aquí de golpe pueden ver algunas florecitas o algo que les pueda interesar. Pero les aconsejo que adentro hay unas cosas muy lindas. Estas todavía las hay en Bogotá. Más adelantico sí ya hay unas que no, no hay forma de tenerlas en Bogotá. El jardín botánico lo tienen muy bien cuidado. Cuesta muchísimo manejarlo. Pero cuesta más conseguir el dinero porque esto no les produce votos a los políticos. Y ahí se ve más grandecita, pero es una hoja inmensa. Creo que se acabaron. Por eso hay que, ahí está creciendo la nueva. Pero es inmensa. Piensa lo que está tomando bien. Aquí había una bien grande. Dicen, no me consta, pero dicen que un niño se podía parar ahí encima. O acostar, mejor dicho. Es sostener la vida sobre valores bellos, sea integridad, nobleza, generosidad, un amor profundo por el género humano, por el prójimo. Eso, dicho de una manera sin trascendencia, pero gozosa, plena, decidida. Pero eso es lo que maneja, digamos, tu acercamiento y tu trabajo fotográfico. Por eso es que yo lo aprecio tanto, porque no es un fotógrafo perdido entre las cosas del mundo, viendo qué hace y experimentando a ver qué encuentra, sino tú sabes muy bien a qué acercarte. Y eso es lo que yo aprecio, me conmueve inmensamente. Y cuando vi el texto sobre tú, sobre ti, sobre tu padre, es lo mismo. O sea, están escogidos esa clase de gente, esa clase de actos. Y si no, eso me confirma, digamos, que estás hecho de esa materia. Y es la que yo realmente más celebro. Porque es la que más necesitamos, Abdul. Es madre, casi lloro. Gracias, hombre, eso es muy bien. ¿Qué pasa? Una cosa, yo tengo un problema también. Yo no tenía para comprar luces buenas, ni flashes. Entonces me acostumbré a la luz ambiente. Entonces trabajé con películas de mucha alta sensibilidad, que decían que eso salía granulado. Por eso es que no tenían que trabajar, porque en ninguna parte del mundo, lo es siempre. Y aprendí a usarlo. Y todos mis estudios, muy raro, es el que tengo de estudio, con luces. Todos los demás son hechos con luz ambiente. La exposición de Dora Franco, que fue un despelote. Fueron cuatro fotos hechas en la biblioteca de Eduardo Mendoza Varela, con la luz de entrada de las ventanas. Eran ventanas pequeñas, entonces con esa luz yo trabajé y con la luz de entrada de una puerta. Las luces que ella tiene son de puro ambiente. No, no, no. No usé flash para mí. No usé luces artificiales para nada. La luz natural para mí es lo mejor. Naturalmente que otros no pueden, entonces usan luces artificiales y las saben usar muy bien, ¿no? Pero yo no. Nuestro primer ganador de artes plásticas y visuales es el maestro Abdu El Hayek. Yo me llamo Abdu El Hayek. Llevo trabajando en fotografía. Comencé con cine en el año 56 hasta ahora y no hay parada. Y he hecho exposiciones tanto en Colombia como fuera de Colombia. He invitado siempre. A mí nadie me enseñó. Tengo un problema que yo me dediqué fue a la fotografía, a la parte visual y no hablar. Así que frente a un micrófono no sé qué decir. Así que quiero agradecer el premio. Curiosamente después de más de 50 años, porque sí tengo un poquito más de 60, me dan este premio. Eso para mí es un honor, es un agradecimiento. Y en nombre de la mayoría de los fotógrafos que hay en Colombia y que están relegados a un segundo plano. Muchas gracias a la alcaldía mayor por este premio. Gracias a todos los que han venido acá. Los premios que recibí antes eran de algo que había hecho. Esto es de todo lo que yo he hecho. De eso me siento contento. Más no. Quiero que lo felicite a ti. Me alegra mucho tu premio. Muy merecido además. Muchos años de fotografía. Sigo el premio a tu. Mucho, mucho, mucho. Él ha hecho una labor muy larga y muy grande además. Mucha fotografía. Produjo el primer escándalo con las fotos de Adora Franco y los desnudos y eso. Brincaron todas las señoras y la prensa. Y todo. Sí, muy interesante. Siempre va a ser como estaba pensando. Y yo soy valgarín y siempre trabajo sobre el cuerpo. Y el cuerpo no solamente soy yo, sino es mi papá, es mi mamá, es mi maestra. Es un cuerpo construido desde ese lugar. Así que el cuerpo que baila pero también ve. Ve la luz, el caro oscuro. Y eso me lo salió a mi papá. Viéndolas es impresionante. Me gusta el trabajo. Y lo que me impresiona de esto es contar las personas los retratos de mis amigos y pensar que que de todos los que hay acá no más encuentro tres vivos. Eso es duro. Eso se siente. No, temerle a la muerte, no. Menos cuando ya he visto a todos mis amigos. La mayoría eran mayores, mucho mayores que yo. Y todos llegan de ochenta, ochenta y cinco. Yo estoy en los ochenta. Y yo no, ya estoy a punto de llegar a la época en que hasta aquí llegó usted, señor. Es decir, dormirse ya uno y se acabó el problema. Yo no le tengo miedo. Ya no, ¿para qué? No, ya no, ya no. No, ya no, ya no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.